y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo solucionar el problema de que no te llegan notificaciones de gmail de ningún tipo así que bueno vamos a solucionar este problema vamos a ir a la configuración se aseguran de darle clic en la cuenta y se aseguran de ir a la opción notificaciones y que esté todo habilitado notificaciones todos entonces puedes seleccionar también alta prioridad si quieres así que bueno se aseguran de que básicamente las notificaciones estén habilitada en la configuración de gmail esa sería la primera opción para que ustedes básicamente solucionen esto lo segundo que yo te recomiendo chicos es deshabilitar el modo ahorro de energía el modo ahorro de energía básicamente lo que hace es deshabilitar aplicaciones en segundo plano incluyendo a gmail por lo tanto es imposible que recibas notificaciones y sólo cuando tú entres aparecerán los mensajes aparecerán por ejemplo si es en whatsapp los mensajes de whatsapp y es así sucesivamente entonces deshabilita el modo ahorro de energía para que no tengas ningún tipo de problema y que puedas como digo resolver ese problema así que bueno chicos como ven espero que les haya encantado este vídeo y adiós